Y se trata de un estudio que quería saber, o a través del estudio se quería saber cuántas personas en el mundo, en diferentes ciudades del planeta, estarían a una hora de un aeropuerto, a una hora de un aeropuerto, que los conectara con Pereira. Y son miles de personas. Sobre ese estudio queremos pedirle en esta segunda parte del programa Puntos de Vista al ingeniero Hernán Roberto Meneses, que nos cuente por qué se hizo ese estudio, qué pretendía y cuál fue su alcance. Ingeniero, gracias por recibirnos de nuevo acá en su casa. Sí, el estudio tiene por objeto determinar, conociendo cuáles son los destinos de Colombia con el mundo, en esos destinos trazar una circunferencia de una hora de vuelo, que es aproximadamente unos 500 o 600 kilómetros. Entonces, usar las herramientas de Google Maps para decir, hay un vuelo Bogotá-Nueva York, entonces en Nueva York trazo una circunferencia de una hora de vuelo, o sea, de 500 kilómetros a la redonda, y determino qué poblaciones hay al interior de esa circunferencia. Me voy al censo de los Estados Unidos y calculo la población. Y así lo hago para todos los destinos que están conectados a Colombia. No es, pues, es un poco dispendioso, pues, porque hay que conocer cuáles son los destinos de los vuelos colombianos, eso no es muy complejo. Luego, trazar las circunferencias en Google Maps, después determinar cuáles son las poblaciones, ir a los censos de esos países y determinar cuál es la población. Se puede filtrar, además la filtramos por PIB, o sea, determinamos cuál era el PIB per cápita y filtramos las personas de mayor ingreso per cápita, no todas, sino las de mayor ingreso per cápita, que son las que más demandan vuelos internacionales. Una pregunta, ¿necesariamente esta persona que está en esta población cerca a París a una hora, ¿tiene que ser a una hora de vuelo o a una hora de vuelo o de transporte terrestre? De vuelo. De vuelo, de acuerdo. De vuelo que ha incluido el terrestre. Sí. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es un poco sorprendente. Hay mil millones de personas en el mundo que están a una hora de vuelo, de un vuelo que los conecta a Colombia. Ahora, no solamente conocemos eso, conocemos las ciudades. Y sabiendo las ciudades, uno podría identificar, por ejemplo, canales como el tuyo, GQ, canal GQ, pero en esa población que tú dijiste cerca de París. Y hacer publicidad en ese canal para atraer personas para que vengan a visitar el eje cafetero. Ya lo que es marketing publicitario. Entonces, ese marketing que en esa población cerca a París, a una hora de vuelo de París, se detenía, por ejemplo, Viga, en Pereira, Colombia. Se puede hacer aviturismo, puede tener senderismo, puede hacer visiturismo, puede visitar el parque de Kumari, puede ir a Santa Marta, puede ir al Amazonas, etcétera, etcétera. Desde allí, por ser un centro de atracción de turismo. Y ser una ciudad geoestratégicamente ubicada en el mapa colombiano. O sea, podemos hacer marketing de micro segmentos, o sea, hacer una micro segmentación del mercado. Porque tenemos identificado las ciudades sobre las cuales podríamos actuar. Y las poblaciones. Sabemos, por ejemplo, que en el caso del aviturismo son personas mayores de 40 años, etcétera, etcétera. Nos hemos visto acá cerca en la cuenca del río Orton. Se ve mucho extranjero haciendo aviturismo. Eso lo hicimos en Infi Pereira. Los documentos están ahí. Yo tengo una copia. Pero me parece que es una herramienta útil para la promoción del turismo regional y nacional. Eso, después de esta pausa, nos lo explica, por favor. ¿Le da fortaleza al aeropuerto internacional Matecaña para perdurar en el tiempo? Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Deberíamos retomar, Luis, la idea de nuestro feeder. Aeropuerto Matecaña, ¿cuáles son nuestros hops? Y mencionamos ya Bogotá, Tucumén y eventualmente Medellín, especialmente se construye la segunda pista. Pero hay un aeropuerto que está mucho más cerca de nosotros, que es el aeropuerto de Palma Seca en Palmira. En Palmira. El aeropuerto de Cali. Sí. Y entonces aquí es necesario que retomemos un concepto que es el concepto de ciudad-región. Las ciudades que triunfan en el mundo, y hay un libro que se llama El triunfo de las ciudades de Edward Klasser, en el que demuestra que la urbanización no es un problema, sino parte de la solución de los problemas de la humanidad, para que el capitalismo funcione bien, el capitalismo funcione bien en grandes ciudades. O sea, las grandes ciudades son un producto del capitalismo. Y es necesario que haya grandes ciudades para que el capitalismo funcione. Que si nosotros nos queremos insertar en una economía capitalista correctamente, debemos hacer una megaciudad. Eso lo entendió China hace rato. Por eso China tiene un partido comunista, un único partido, o sea, tiene una economía capitalista con un sistema político comunista. ¿Cierto? Que le preguntaron a Alexi Pín, el presidente de China, ¿por qué una economía capitalista y un socialcomunismo? Dijo que no le importaba si el gato era blanco o negro, con tal que cazara ratones. Correcto. Por eso los grandes ciudades funcionan como un sistema capitalista. Es correcto. Y entonces, ¿cuál es la nuestra? La nuestra está determinada en un estudio que dirigió un profesor de Harvard, que tiene la siguiente tesis. Él estudió las grandes ciudades del mundo y estudió sus áreas, lo que se denomina la huella urbana, que se calcula con los satélites. Y cogió todas las huellas urbanas de las grandes ciudades del mundo y las puso en Texas. Y todas, óiganme lo que les voy a decir, todas las huellas urbanas de las grandes ciudades del mundo caben en Texas. Ahí. O sea, los problemas del mundo, si son los problemas de la humanidad, que está el 80% está en las ciudades. En el estado. Cabrían en el estado de Texas. Entonces, su tesis es, nos tenemos que concentrar a resolver los problemas urbanos, si queremos resolver los problemas de la humanidad, que son los mismos problemas del cambio climático, que son los mismos problemas del planeta. O sea, la urbanización es la solución, pero tenemos que hacer que esa urbanización sea correcta, funcione bien. Entonces, ese caballero, ese profesor de Harvard, lo cogió al Banco Mundial y le dijo, Camine, hágame varios estudios en el mundo. Y lo trajo a Colombia. Y dirigió un estudio que se llama Misión de Ciudades. Ese estudio hizo 17 estudios complementarios sobre la configuración del sistema de ciudades colombianas. La mayoría de los países de Sudamérica, con excepción de Brasil, son monopolares. ¿Cuál es la tercera ciudad más importante de Chile? Se demoró mucho. ¿Cuál es la tercera ciudad más importante argentina? Mendoza, de pronto. Pero si usted pregunta en Chile o en Argentina cuál es la tercera ciudad más importante de Colombia, con seguridad le dirán que es Calio, Medellín. Con facilidad. O sea, nosotros, al contrario de la mayoría de los países de Sudamérica y de Centroamérica y del mundo, no somos monopolares, sino multipolares. Multipolares. O sea, nosotros tenemos un sistema de ciudades. Y de regiones. No estamos hablando de un sistema de ciudades, estamos hablando del sistema capitalista económico que funciona con un sistema de ciudades. Luego, para que funcione la economía correctamente, es necesario que ese sistema de ciudades funcione correctamente. Entonces, el estudio termina identificando 10 sistemas. ¿Cuáles son esos 10 sistemas? No los voy a mencionar todos. Bogotá, los obvios. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla. Pereira, Cali. Pero hay un borrador... Perdóneme. O sea, Bogotá funciona solo, Medellín, Barranquilla. Cuando hablan de Pereira, habla Pereira como una especie de... No, Pereira, Armenia, Manizales. Pereira, Armenia, Manizales. Como eje cafetero. Pero hay un borrador... ¿Y por qué mencionó Pereira Cali? Porque hay un borrador de ese estudio, que finalmente no pasó a convertirse en el documento final, pero tuve la oportunidad de discutir... De conocer el borrador. De conocer el borrador de una arquitecta bonilla de Cali, que proponía, que era la que dirigía esa parte del estudio, que proponía que Cali y el eje cafetero formaran un solo sistema de ciudades, con Buenaventura. Finalmente, esa idea de ella no prosperó. Y Cali, con Buenaventura, quedó en un sistema y el eje cafetero quedó en otro sistema. Pero están unidos. Cuando usted ve el informe, están conectados. La vocación... Perdóneme, la vocación de... La conexión eje cafetero Cali es... Es demasiado obvia. Es el mar. Por eso la RAP es un error con Tolima. Claro, claro, claro. Y ese corredor Cali-Pereira tiene una ciudad de más de 100.000 habitantes a menos de 30 kilómetros. O sea, hay un continuum urbano. Ah, sí. Hay un continuum urbano entre Cali y el eje cafetero. Hay un tracto sucesivo entre una población y otra hasta llegar a Cali. Correcto. Y más allá de Cali. Correcto. Entonces, eso... Por eso la arquitecta bonilla tenía razón cuando proponía una megaciudad o una región que estuviera conformada por los dos. Pero supongamos que son dos. Uno de esos 17 estudios que ya mencioné que son el soporte de este trabajo que finalmente concluye con un documento COMPES que es el 3819 que se llama Sistema de Ciudades. El estudio es sobre transporte. Entonces, Planeación Nacional contrata quizás una de las firmas más importantes que hay en el mundo en materia de transporte que se llama Steve Davis. Le dice a cambio, un favor, dígame cómo funciona mejor cada sistema de ciudades desde el punto de vista de los sistemas de transporte. Y Steve Davis dice que entre Cali y el eje cafetero debería haber un tren de alta velocidad de 180 kilómetros por hora de promedio. Pare, 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 pare. Pare ahí, ingeniero Hernán Roberto Meneses, porque yo sé, ya lo había escuchado a usted, yo quiero que explique más detenidamente ese sistema de ciudades y cómo funcionaría la conexión Pereira-Cali y por qué razón y qué tiene que ver con el funcionamiento del aeropuerto internacional Matecaña aquí en Puntos de Vista del Programa de Líderes de Opinión. Mauricio que va para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la losa. Definitivamente esta familia le va a anotar, va a anotar, va a anotar, ¡Gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas y aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. Me tocó frenar en seco al ingeniero en el Roberto Meneses porque esto que van a escuchar ustedes a continuación es muy novedoso y me hace recordar qué bueno poderlo hacer en este momento al ingeniero ya fallecido, Juan Manuel Huitrago, quien recientemente, poco antes de morir, me llamó y me dijo que él quería que la ciudad viera en mi programa, los invito para que lo observen ahí en YouTube, una entrevista con el ingeniero Juan Manuel Huitrago, donde él pide que hagamos un tren eléctrico entre la estación del Megacable en el Parque de la Llerera y Cerritos, a través de todo el cordón del separador central que existe actualmente, dicen, no hay que hacer más nada. Un tren eléctrico parecido al que los que han ido a Disney World, en Miami, en Orlando, pueden no conocer lo que es el de allá, es un tren magnético y es espectacular. Y ahora que el ingeniero Roberto Menezes nos está hablando acá de esa conexión Pereira-Cali y de la aproximación y que hace inevitable si se llega a cristalizar esa idea que el aeropuerto Matecaña no tenga que hacer otro aeropuerto, por favor. Sí, Steve Davis está contratado por más de un millón de dólares para sustentar cómo consolidar esos sistemas de ciudades y entonces le contratan la elaboración de un estudio para cada uno de los diez. En el caso de Cali y Eje Cafetero propone la conexión a través de un tren de alta velocidad de 180 kilómetros por hora de velocidad promedio, promedio. Ya existen en Europa. Quiere decir que es un tren de 250 a 230 kilómetros por hora. El Abre Madrid y París a 250 kilómetros por hora. Esos están inventados. No es el tren de 500 kilómetros por hora ni de 600 ni lo está proponiendo en una topografía que no sea posible sino a lo largo del valle del río Cauca entre los 900 metros y los 700 metros sobre el nivel del mar a lo largo de 200 kilómetros o 220 o 250 kilómetros de longitud. Estamos hablando de una pendiente del 1%. O sea, una topografía perfecta y donde hay pasajeros. Y entonces, ellos hacen la simulación matemática de cuántos pasajeros podría tener ese tren diario y les da 180 mil pasajeros día. O sea, aquí no estamos hablando de una idea de un señor que es muy loco que tiene unas ideas. sino estamos hablando de la necesidad de consolidar unas ciudades porque el crecimiento poblacional de las ciudades no da y es necesario que consolidemos las áreas para que formemos una mejor economía. O sea, es una necesidad de la economía la consolidación urbana de estos territorios que son singulares en América Latina. No hay un corredor que tenga tanta densidad urbana como la que tiene el corredor Cali-Pereira. Eso hay que aprovecharlo y si no tenemos crecimiento poblacional natural, pues entonces lo que tenemos que hacer es hacer estos sistemas de transporte que consoliden la economía regional, que consoliden una ciudad de cara al Pacífico que tendría alrededor de 10 millones de habitantes, 5 que hay alrededor de Cali y su área metropolitana, 3 que hay alrededor de el eje cafetero, 1 que hay sobre el corredor y 600, 700 que hay en Buenaventura. O sea, sería una ciudad de cara al Océano Pacífico la más importante que hay en el Pacífico suramericano, porque sería más importante que Guayaquil, sería tan importante como Santiago de Chile o Valparaíso, que ya tiene un tren de alta velocidad que une a Santiago con Valparaíso. Esta sería una forma de organizarnos para que nuestra economía esté de cara al Pacífico, para que tengamos un mayor intercambio con el Pacífico y consolidemos una región que económicamente pueda prosperar, porque una ciudad de menos de 10 millones de habitantes no funciona correctamente o tan correctamente como las ciudades más grandes. El capitalismo funciona a escalas, necesitamos una ciudad de 10 millones de habitantes y la tenemos entre Cali y Pereira y necesitamos ese tren y nuestro aeropuerto internacional es el aeropuerto de Palma Cera y ahí nos quedó resuelto. Para vuelos trasatlánticos, para vuelos al otro lado de los mares. Con puertos sobre el Pacífico, con aeropuerto internacional y con cuatro aeropuertos locales, FIDER, que nos comunican con Colombia y con la... Deme esta pausa para que nos cuente cuál sería entonces el papel del aeropuerto internacional Almatecaña dentro o mejor en ese contexto. Si eres afiliado con Familiar Risaralda en categoría A y B, recuerda que tienes los siguientes beneficios. Ingreso 100% subsidiado el día de tu cumpleaños. Ingreso 100% subsidiado una vez al año con tu núcleo familiar. Subsidio en alimentación e ingreso 2x1 los martes y jueves. Es hora de tener una tarde llena de diversión. Pereira retoma la ruta de tener el World Trade Center. La compañía constructora arquitectura y concreta fue la seleccionada como principal aliada en la construcción del centro de negocios más grande del eje cafetero. La compañía cuenta con la calificación A+, otorgada por la prestigiosa firma internacional Fish Rating, siendo la más alta puntuación entre las calificaciones públicas del sector constructor para vivienda en Colombia. Otro gran proyecto que hace más grande a Pereira. Debemos consolidarlo como el mejor feeder regional. no necesitamos un hub porque no tenemos una población que sirva a una cuenca que sirva a ese aeropuerto. Porque el índice de población es estático, no es de un crecimiento exponencial como se creía en el estudio de aeropuerto de París al 4%, estamos creciendo al menos del 1%. y aún si le agregamos una reducción de las brechas de pobreza y que haya más personas que tengan más nivel de ingreso y que demanden más viajes en avión y que haya un turismo de atracción receptivo que también aumente aún considerando esos tres elementos el aeropuerto Mantecaña puede suplir nuestras necesidades. Ese sería el enfoque ideal. Y más bien trabajemos por la consolidación de la región Cali-Eje Cafetero. Alrededor del aeropuerto debemos construir centros de convenciones, debemos construir hoteles, debemos construir facilidades para la instalación de empresas de alta tecnología, de fármacos, de computación cuántica, etcétera, etcétera. Es completamente correcto y felicito a la Sociedad de Mejoras Públicas y a los impulsores del proyecto Ciudad Bocoró porque eso es lo correcto. Alrededor de una instalación como el aeropuerto Mantecaña deben haber instalaciones como las que se están proponiendo allí. ¿Cómo el aeropuerto de Ámsterdam? ¿Cómo es que se llama? Es Chipol. Es Chipol, ¿cierto? Que alrededor del aeropuerto como lo vimos en el programa anterior es necesario generar tanta riqueza productiva que en ese aeropuerto en Ámsterdam, Países Bajos o la llamada también Holanda, hay 50.000 personas alrededor del aeropuerto producto, lo vimos en el programa anterior, repito, producto del entorno que se fue creando en el aeropuerto de Chipol. Así es. Y así se propone en Tucumén, que es un aeropuerto que está proyectado de 300 hectáreas. O sea, el aeropuerto no necesita 300 hectáreas, pero las instalaciones que se proponen alrededor del aeropuerto tienen 300 hectáreas para desarrollarse. Están pensando en una ciudad de aeropuerto ahora mismo. Bueno, pero... Ese es un hub, pero este es un feeder. Pero observe, para finalizar, ingeniero Roberto Meneses, este tema. Hemos hablado todo el tiempo de pasajeros, pero no hemos hablado de carga. O sea, el aeropuerto Mantecaña no da para transportar carga. Da para, como usted bien lo dice, tener un feeder. ¿Qué traduce la palabra feeder? Alimentador. Un alimentador, ¿cierto? Tener un feeder que mueva pasajeros hacia un aeropuerto regional como el que propone o el que está planteado en ese borrador que usted conoció de la conexión Pereira-Cali, Pereira-Palmira, para ser más exacto, en el aeropuerto de Palmira, en Palmaseca. Pero no hemos hablado de carga. ¿Podría ser entonces ahí la alternativa al aeropuerto Santana de Cartago? El problema es que no tenemos carga. Mire, acaban de entregar el estudio del tren del Pacífico, que lo contrataron, lo contrató la Financiera de Desarrollo Nacional con una compañía especializada. Lo acaban de entregar, sabemos que hay pues un revuelo en la región porque la Virginia la excluyeron excluyeron del proyecto. La pregunta es ¿por qué la excluyeron? No es que haya pues una particular consideración por la Virginia, pues porque no hay carga. y no se nos olvide una cosa, ese trayecto Buenaventura la Felisa en los últimos 20 años ha tenido 5 concesionarios, 5 de gran importancia. El último que yo recuerde fue Impala, una compañía holandesa, tal vez la más grande compañía de logística del mundo. y esa compañía quebró ahí y dijo aquí les devuelvo su ferrocarril del Pacífico, definitivamente no soy capaz, no hay carga, se la devuelvo. El problema de ese corredor es que no hay carga y ese mismo corredor sería la cuenca del mismo aeropuerto, o sea, el problema nuestro es muy sencillo, no producimos cosas. La carga que tenemos en este momento se mueve en muy baja escala. Es muy baja, o sea, que producimos azúcar en el ingenio Rizaraca, ¿qué más? ¿Qué otra carga hay para transportar en avión? Teniendo el mar a 200 kilómetros en doble calzada, porque Buenaventura está a 250 kilómetros, entonces, pues si es más barato transportarlo por vía marítima que por vía aérea. Entonces, lo de la carga no es que no sea importante, es que no es, nuestro aparato industrial no ha madurado de manera que demande o que tenga la necesidad de un aeropuerto. Y no hay mercado para carga. Ahora, si aparece en el futuro, si producto de estos arreglos que estamos proponiendo, hay un, porque este arreglo lo que podría producir es que se nos vengan un montón de empresas a instalarse en estos corredores. ¿Por qué? Porque tiene, porque tiene puertos, porque tiene población, porque, porque hay recursos y no hay lugares del mundo con tantos recursos como lo que nosotros tenemos. nosotros tenemos petróleo aquí porque hay oleoductos, tenemos energía porque hay grandes subestaciones como la subestación Virginia de 500 kilovoltios, nosotros tenemos más de 250 afloramientos minerales en la región de distintas naturalezas, azufre, manganeso, oro, plata, platino, o sea, este es un lugar que está lleno de recursos y que está cerca al mar y que está cerca a un mercado potencial de 50 millones de habitantes que es Colombia y a un mercado potencial de 500 millones de habitantes que pueden haber en Sudamérica más los otros 500 que hay en Centro y Norteamérica y las conexiones al Pacífico, o sea, este es un lugar que realiza una importancia estratégica, por eso debemos consolidar una ciudad de cara al Pacífico, a la economía del futuro, a la economía del siglo XX y debe ser una ciudad de región de por lo menos 10 millones de habitantes, Cali-Pereira unida a través de un tren de alta velocidad que propone Steve Davis. Estas miradas que realmente son unas reflexiones que nos deben llamar a todos mucho la atención, especialmente, como lo hemos dicho en tantas oportunidades, a nuestros líderes de opinión, a nuestra clase de dirigente empresarial, gremial, a nuestra clase política, para que tomen en cuenta estos estudios que el ingeniero una Roberto Meneses ha mencionado, que él, que es un estudioso del tema, los ha venido masticando, los ha venido digiriendo, pero que no son muy conocidos, por eso aquí en el programa Puntos de Vista hemos querido extendernos un poco para que él pudiera esplayarse y nos pudiera revelar qué es lo que hay detrás de esos estudios y cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros a propósito de esto, de esta seguidilla de historias que estamos contando aquí en el programa Puntos de Vista y que les invitamos a continuarlas viendo en nuestros próximos programas, gracias por la confianza, por la credibilidad y por la sintonía aquí en Puntos de Vista el programa de los líderes de opinión. ¡Gracias!